Yerim Mua ofreció disculpas a través de redes sociales, luego de que Naim quedara en libertad por agredir a la prensa. Yerim Mua y Naim Darrechi acapararon titulares, luego de que el español se le fue a los golpes a un equipo de reporteros de ventaneando en el aeropuerto. Tras esta situación, Naim fue arrestado por las autoridades. Aunque, más tarde salió libre y Yerim Mua pidió disculpas por lo sucedido en redes sociales. Como era natural, usuarios no dejaron pasar esta situación y reprobaron que la influencer y su presunto esnovio trataran así a la prensa. Ahora, Marífer Centeno externó su opinión en cuanto a los más recientes acontecimientos que enredan a la veracruzana, por lo que llevó a cabo su expertisa en lenguaje corporal y analizó el momento del encontronazo, donde advirtió a la joven que tuviera cuidado con su pareja. A mí lo que me parece importante, independientemente de la confrontación que tuvo con la prensa, es la forma en que agarra del cuello a Yerim Mua. Son gestos, sin duda alguna, de dominio, pero además le está apretando, como diciéndole, así a adónde, cuando generalmente tendría que ser de forma más suave, opinó la grafóloga. Y agregó que la manera de reaccionar de Naim es anormal, ve la expresión como tiene apretados los labios, la mandíbula, también como se acerca a la prensa, invadiendo el espacio personal de las personas. Cualquiera que hubiera estado ahí se hubiera asustado porque te invaden. Finalmente, la experta en lenguaje corporal aseveró que Naim actuó irracional al agredir a la prensa sin razón alguna. Vemos a un Naim que asustó a la prensa. Además, preocupa la actitud que tuvo con Jerry y la falta de control de impulsos, la falta de racionalidad que es tan importante, es tan importante pensar antes de actuar. Concluyó, esta no es la primera vez que Jerry sufre agresiones por parte de Naim Darrechi.